Música Yo y Whisquito hemos venido hoy con Los Quijotes de la Baja En estos momentos estamos con Nacho El director de la canción de la risa De Los Quijotes de la guancha Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola Ingrid, ¿qué tal? Tienes que hacerlo ahora mismo, ¿no? Que se llama Whisquito Hola Whisquito ¿Te gusta el whisky? Sí, bueno, lo he bebido, lo bebo, sí, de vez en cuando sí Muy bien O sea, que antes al igual de salir a actuar Te mandas una copita Esos son secretos Que no se pueden revelar Vale, secretos de sumario, entonces Secretos de sumario son secretos Bueno, cuéntanos ¿Cuánto tiempo llevas con este proyecto? ¿Cómo nacen Los Quijotes de la guancha? Mira, llevamos en este proyecto Aproximadamente desde el mes de mayo Nació porque, bueno, pues Queríamos probar algo nuevo Sabíamos de la trayectoria que lleva el concurso de la canción de la risa Durante 12 carnavales Y bueno, pues Se nos antojó Se nos puso la idea en la cabeza de participar Y así fue Bueno, así fue, no Así va a ser, esperemos Y el nombre del grupo, bueno Pues surgió un poco porque No sé Este año se cumple 150 años del aniversario De Miguel de Cervantes Saavedra Y entonces, pues Decidimos un poco Por homenaje Un poco por cultura Ponerle el nombre de Los Quijotes Claro, en principio Nos íbamos a llamar de la mancha Pero Para tu conocimiento Y para el de los chicos y las chicas que nos ven Hay un pueblito que se llama la mancha aquí Y hay un pueblito que se llama la guancha aquí también Y justamente está uno por encima del otro Entonces un poco por paradoja dijimos Ah, pues Venga De la mancha a la guancha Me parece más canario también ¿Le da ese toque canariedad? Supuestísimo Por supuesto Sí, 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 sí ¿Y la intención tuya es seguir como director Próximamente? ¿Participar más años? ¿O estás como un poco en periodo de prueba A ver, tanteando el terreno? Bueno Este año nos hemos planteado Participar en el concurso Dejar el pabellón alto Hacer un buen papel Provocar Si no la gracia Por lo menos Y ya el año que viene Bueno, pues Hoy estamos aquí Mañana no sabemos dónde podemos estar Ya se verá, ¿no? Ya se verá O sea que si no gracia Pues más que sea que digan Ay, mira qué mono Si, a ver, yo soy de la frase de que es mejor caer en gracia que ser gracioso Entonces nosotros lo que queremos es caer en gracia Que es nuestro humor Que es poco O Pues un humor culto Un humor inteligente Es un humor que Que tienes que escucharlo Y bueno, vamos a dar una pequeña lección de De cultura Que vamos a participar en el Teatro Guimera Que para nosotros es el mayor estandarte que puede haber en Tenerife Y bueno, pues Es un reto que Nos gusta Nos apetece Estamos muy nerviosos Porque vamos a ser la primera vez que actuemos en él Pero hay ganas, hay ilusión Están los chicos muy animados O sea que va a estar desfabulado Eso es lo más importante Y un punto que has tocado Que creo que es el más importante Sobre todo el tema de la cultura Porque se nos olvida Y muchas veces no nos acordamos pues de ese De ese tono serio Que también es importante tener Pero con humor evidentemente Y creo que al final el conocimiento es lo que no se debe dejar Que muchas veces pues nos olvidamos de eso Decimos Ay, no me apetece Y ahí es cuando tenemos que decir Oye, pues si nos ponemos al final crecemos Y crecer mentalmente Creo que es una de las cosas Que más nos pueden aportar Tanto a nivel físico Como a nivel, vamos Personal Así que nada Les deseo muchísima suerte Y vamos a ver ¿Qué nos vamos a encontrar en el Teatro Guimera? Esperemos que Por lo menos dejar el pabellón alto Queremos que Las personas que asistan Sepan un poco de cultura Va a estar totalmente discordante A lo que es la cultura Como tal Y provocar la gracia O sea, que la gente Bueno, pues Resultemos graciosos Al espectador Pues a ver Que se cuece Estos carnavales 2024 Chao No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!